Las redes sociales se han convertido en una herramienta de trabajo bien fundamental para muchas personas, sin embargo, si no se tiene restricciones a dichas redes, se pueden convertir en personas adictas y pueden generar diferente sintomatología como ansiedad, depresión y estrés, señaló psicólogo. En ese sentido, la publicación de diferentes contenidos por parte de las personas puede generar sin duda alguna característica de diferentes trastornos de narcisismo o incluso de parar en diferentes sintomatologías de ansiedad, depresión o estrés. En ese sentido, es importante tomar en cuenta que las redes sociales deben de ayudar como una especie de forma de distracción, una especie de forma de desahogo del estrés en la que las personas puedan apoyarse, pero no una adicción que nos quite totalmente el tiempo. Porque entonces, en ese momento, las redes sociales como tal vienen a formar parte, ya no parte de nuestra vida, sino que se vuelven una esencia de la vida que puede deparar en un acoso o en un aislamiento del mundo. Pérez dio a conocer el comportamiento de una persona adicta a las redes sociales. Cuando hay adicción a las redes sociales, hay un aislamiento total. Entonces, en ese sentido, nos evadimos totalmente la presencia de otras personas, no tenemos reuniones o interacciones sociales con la gente o muy poca. Realmente, el nivel de habilidades sociales se ve deteriorado, más que todo en el periodo de adolescencia. Entonces, el nivel de comunicación de la gente, la forma de resolución del conflicto, la forma en la cual pueden solventar diferentes problemáticas, se mira totalmente afectado. Es recomendable tener entonces un horario formal, un horario básico en el que las personas puedan realmente establecer esta vía de relación a través de redes sociales. Noticias 12, Darlene Tellez.